Es torpe, bebé, porque ahí pone unas manos un poco tiernas, pero no hay empujón tan evidente, a Munián le viene bien. Pero bebé se queda parado, hay un momento que dice, ups, uy, lo que he hecho. Están todos los jugadores nerviosos porque todo se está revisando hoy. De nuevo lo intenta el Athletic, que buena acción de Unai López, madre mía, cualquiera diría que lleva un montón de meses sin jugar. La pone Unai López dentro del área, balón rechazado, le cae a Beñán, madre de Dios. El disparo de Beñán, menudo misil al larguero. Ese balón no ha entrado, le cae a Unai López, lo puede matar el Athletic. Abduláebal a salvo bajo palos. Este partido es increíble, es espectacular lo que estamos viendo en San Mabel.